Tenemos unos ejes cartesianos con los tres planos de proyección. Estamos en perspectiva caballera. Aquí tenemos 90 más 45, 135 grados. Y por último se pide representar una recta de pendiente. Suponer, por ejemplo, pendiente 4 tercios. Y otra, por ejemplo, de pendiente igual a 2. Y vamos a hacerlo sobre un plano vertical que pase por... Vamos a poner, por ejemplo, un plano que pase por el punto 4. Entonces tendrá por representación... Es un plano vertical, por tanto esta traza es vertical y la otra es paralela al eje X. Vamos a poner... Podría tener cualquier dirección. Pero vamos a ponerla paralela a ese plano. O sea que corta aquí, corta aquí a los planos de proyección. Y aquí tenemos ya nuestro plano. Un plano paralelo a ZX. Podríamos sombrearlo para verlo mejor. También podemos reforzar aquí este eje. Como si realmente por detrás ya no se viera. Entonces podría ir discontinuo si seguimos las normas del dibujo técnico. Bueno, tenemos ahí los dos ejes que se ven y el plano. Nos dicen que las rectas deben estar sobre este plano y tener esa pendiente. Y al mismo tiempo vamos a hacer que pase por un punto. Vamos a poner, por ejemplo, el punto 3. Esto tiene que ser 4 para que esté en el plano y altura 4. Entonces ya marcamos el punto. Tenemos 3 en X, 4 en Y y 4 en Z. Entonces tenemos aquí 2, 4. Y aquí 2, 4. Entonces tenemos el punto con sus proyecciones. Bueno, este es nuestro punto. Y se trata de hacer rectas que tengan en esta pendiente y que pertenezcan al plano. Bueno, como estamos con papel cuadriculado ya el ejercicio es inmediato. Si cogemos aquí, por ejemplo, vamos a hacer una recta cualquiera. Aquí en pendiente, 4 tercios. Entonces cogemos aquí, 1, 2, 3, 4. Y aquí, 1, 2, 3. Esta es nuestra pendiente. Esta es una recta de pendiente, como nos dicen, 4 tercios. No, perdón. Era 4 en vertical y 3 aquí. O sea, esta es la recta de pendiente 4 tercios. Siempre es 4 en vertical y 3 en horizontal. Sería esta línea, si estamos en el plano. Entonces tenemos aquí 4. 1, 2, 3, 4. A ver, habíamos cogido... 4 es aquí y 3 es aquí. O sea que esto. Esto está bien. Es que nos confunde que esto parece mayor, ¿no? O sea que estaba bien 4 y 3. O sea, aquí 3 y aquí 4. Entonces la recta de pendiente 4 tercios es esta. Bueno, pues simplemente haciendo una paralela, pues tenemos a partir de aquí, como ya está en este punto, pues viene por aquí. Esta es la recta de pendiente 4 tercios. Y como este triángulo, pues será semejante a este, pues también si continuamos esta línea, pues también va a ser semejante. O sea que este triángulo de aquí afuera es semejante al interior, porque esta línea y estas son paralelas, y estas son comunes. Semejante quiere decir que tienen la misma forma, aunque tengan distinto tamaño. Por ejemplo, este triángulo es semejante de este que tenemos aquí. Porque aquí cojo 2 y 3, entonces aquí, por ejemplo, cojo el doble 4 y aquí cojo el doble 6. Por tanto, estos dos triángulos son semejantes. Tanto el exterior, que es este, como el interior, que es este. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Una paralela y ya tengo aquí la recta de pendiente, que era lo que estaba buscando. Esta recta tiene de pendiente 4 tercios. Mientras que ahora me piden otra de pendiente 2. Bueno, pues la pendiente 2 sería igual a 2 partido 1, sería coger aquí 2 y aquí 1. O sea que será esta recta. O lo que es lo mismo, aquí 2 y aquí 1. O sea que es esta recta. Entonces, si hago aquí esto, pues tendría que ir cogiendo siempre, sí, hacer una paralela por aquí. Y ver aquí realmente cómo me queda. O sea, si lo repito aquí para que se vea mejor, aquí 2. Y aquí 1. 1 y 2. Pues realmente cuando hago esta línea, lo que estoy representando es la diagonal de un cuadrilátero que tiene aquí una unidad y aquí 3. Entonces, por cada una, 3. Por cada una, 3. Por cada una, 3. O sea que esta es la recta de pendiente 2. Lo mismo. Por cada 3, 1. Y por cada 3... Teníamos por cada 3, 1 y por cada 3, 1. Bueno, tenemos entonces ya las dos líneas con las dos pendientes correspondientes. Y por último, me dieron el punto. Dijimos que era 3, 4, 4. Entonces se pide hacer la ecuación de estas dos líneas. Bueno, el plano ya sabemos que tiene por ecuación y igual a 4. En realidad no toca zx, entonces el plano es y igual a 4. Y la ecuación de las líneas era de la verde. Entonces pasa por el punto 3, 4, 4. Entonces ya ponemos x, y, z, igual a el punto 3, 4, 4, más un parámetro que multiplica al vector. Bueno, y ahora el vector pues basta con coger dos puntos cualesquiera. Entonces tenemos, por ejemplo, si cogemos el punto, tenemos aquí el punto 0. Vamos a coger, por ejemplo, el punto 0, 4 y el punto, en este caso, sería el 8. 4 y 4, 8. O sea que a través de ahí tenemos ya un punto. 0, 4 y 8. Entonces tenemos un punto que es 0, 4, 8 y otro punto que era 3, 4, 4. Bueno, pues si restamos, 0, menos 3, menos 3. 4, menos 4, 0. Y por último, 8, menos 4, 8, menos 4, 4. Bueno, tenemos entonces ya este vector, menos 3, 0, 4. Y bastaría, podemos ver que es cierto, si cogemos el punto menos 3 en x, tenemos 1, 2, 3, negativo. Ahora cogemos en 0 y y 4 en vertical. 2 y 2, 4. Por tanto, tenemos que, si bajamos aquí 4 unidades, a ver, aquí hay algo que, menos 3, 0, 4. Tenemos menos 3, 0, claro, es 4 positivo, 2, 4, no negativo. O sea que a partir de aquí, 4 positivo, por tanto, este es el vector, que es la dirección de la recta, como habíamos visto de esta negra. Bueno, pues esta es la ecuación de la recta, de la recta negra, que pasa exactamente por ese punto. Esta que tenemos aquí. Y lo pudimos comprobar, pues, dibujando el vector. Tenemos menos 3, como decíamos, menos 3 en x, que es esto. Teníamos 0 en y y 4 en altura. Entonces el vector pasa por este punto y por la origen. Es este y es en realidad la dirección esta. ¡Gracias! ¡Gracias!